Joseph Morphy nos comparte el cómo utilizar la gratitud como un gran imán para atraer riqueza. En el primer punto él nos dice que todo el proceso de riqueza mental, espiritual y material puede resumirse en una palabra, gratitud. En el punto número dos nos dice que existe una ley de la gratitud y que debemos ajustarnos a ella para así obtener resultados. Simplemente significa que todo lo que imprimamos dentro en nuestro subconsciente se va a expresar. Que nos alegremos y demos gracias por la riqueza y por todo tipo de riquezas, pues al sentirnos ricos impresionaremos nuestra mente más profunda y ellas vendrán a nosotros. Como punto tres nos dice contar tus bendiciones, es decir, da gracias por lo que posees y por tus muchas más bendiciones. Cuenta cada una y Dios multiplicará tu bien en exceso. El punto número cuatro nos dice que reconozcamos el poder creativo, que alabemos constantemente y agradezcamos constantemente el conocimiento de las leyes creativas que traen todo tipo de riquezas a nuestra vida. Nos dice agradece el coche prometido por tu padre pero que aún no has recibido. Como punto número cinco nos dice que consideremos a Dios como una mente infinita, una inteligencia, que opera a través de una ley creativa, que responde a todos y no hace excepción de personas. Cuando descubramos las riquezas y glorias que yacen dentro de uno, no podremos dejar de alabar y alegrarnos al descubrir que todas las cosas que buscamos existen en principio y esperan que sean recibidas con un corazón alegre y agradecido. Luego tenemos el punto seis, la práctica diaria, que nos dice sentémonos durante quince minutos cada día aquietando nuestra mente y afirmando gracias Señor por tus riquezas ahora y sucederán maravillas en tu vida. Luego nos dice el punto siete, que es el magnetismo de la gratitud, que nos dice que simplemente estar en sintonía con el infinito y conectado a fuerzas creativas del universo, nos convertimos en un imán mental y espiritual que trae innumerables bendiciones. Luego tenemos el ocho, que es valorar a los demás, demostremos el profundo aprecio por los que nos rodean, por los miembros, por la familia, por los compañeros de trabajo, por la gente que anhela el aprecio, dar libremente y con cariño. Y luego tenemos el punto número nueve, que es el perdón. Pues crea un vacío en nuestra mente, dejando paso a la presencia sanadora e infinita para que fluya a través de nosotros. Nos dice muchos de nosotros nos enriquecen debido a las críticas, al resentimiento y a la hostilidad hacia otros. Esta actitud corta los cables que te unen con la fuente de toda riqueza y salud. Bendice a los demás hasta que no haya dolor en tu corazón. Como punto número diez nos dice, agradezcamos, incluso si solo tuviéramos un dólar en el bolsillo. Bendigamos diciendo, Dios multiplica este dinero excesivamente en mi experiencia y estoy agradecido por el flujo constante y creciente e incansable de riquezas de Dios en mi vida. Ahora, atraeremos así una prosperidad fantástica. Luego tenemos el punto once, que es dar esta pequeña afirmación, que es, te doy gracias padre porque me has escuchado y sé que me escuchas siempre. Luego tenemos que él nos platica lo siguiente, la gratitud nos mantiene en sintonía con el infinito y conectado con la ley creativa. El valor de la gratitud no consiste puramente en atraer hacia ti mucha bendición. Debemos recordar que sin el corazón agradecido te vuelves insatisfecho y descontento con respecto a tu condición y circunstancias actuales. Si fijas tu atención en la pobreza, la carencia, la soledad, la miseria, la mezquindad, las dificultades, los problemas del mundo, tu mente toma la forma de todas estas cosas basándose en la ley que aquello a lo que prestes atención lo vas a experimentar. Recuerda que si permites que tu mente se detenga en la carencia, en la limitación, te rodearás de ello. Fija tu atención en lo alto, en lo mejor, experimentarás y te rodearás de manera similar con lo más hermoso de la vida. Él nos dice, la ley creativa de tu mente subconsciente te convierte en la imagen y semejanza de aquello que contemplas. El hombre agradecido espera, continúa e invariablemente las cosas buenas de la vida y su expectativa tomará, inevitablemente, una forma material. Si les gustó este video, suscríbanse y regálenme un like. Los estaré leyendo en los comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.